Bien amigos, ahora nos vamos con esta jugada del espinal cuando viene esta jugada y derechazo, gol, el primer gol del deportivo Liverpool, vean en este balón rechazado llegó este jovencito y de pierna derecha metió un potente disparo, bueno no tan potente pero bien colocado que el portero nunca pudo llegarle al balón y de esa forma Paul Jiménez Figueroa del equipo de Liverpool Anotaba el gol del empate precisamente porque ahí el deportivo Barça se dejó caer y bueno pues ahí el deportivo Liverpool pues estaba ahí atacando, ahora viene otra jugada por la portería por la izquierda va el deportivo Barça buscando una anotación y viene el disparo y el gol Vean como agarró el disparo y el portero Rafael Pineda pues no pudo convencer ahí a el balón y fue una bonita anotación señores para el deportivo de Barça y de esa forma se igualaba el marcador Bueno este ya es el 2x1 precisamente del equipo de Barça y fue por conducto de Winston González López ahora viene el Liverpool con esta jugada el balón retrasado para quien viene el Matute, Matute coloca el disparo Donde cayó donde cayó el balón Matute, bueno aunque ahí el defensor metió un poquito el efecto el balón pero llegó el balón exactamente al travesaño y ahí bajó para hacer un golazo y se trata de este jovencito Alberto Fuentes Pulido El matute y de esa forma festeja el gol del empate precisamente el 2-2 para el deportivo Liverpool y el partido final siguió de manera impresionante, emocionante es el torneo de copa donde el fútbol espinaleño ya está creciendo de manera increíble entonces ahí se dio ¡Gracias por ver el video!